Música Give me the gift first Give me the gift first Bebe, pero si me envías semillitas, te bailes tuyo Música Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Música Bebes, me tengo que ir, tengo que salir Chicos Nos vemos a las siete y media En la noche me vuelvo a conectar a las siete y media A las siete y cuarenta y cinco tengo PK Música 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 Gracias.